El gobierno de papelón en papelón. En los focus groups de una de las pocas consultoras que hacen encuestas cualitativas, yo vi ese resultado, se empiezan a escuchar frases que parecen memes. Hay una en especial que preocupa al gobierno en general y Alberto Fernández, Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Axel Kicillof en particular. Abro comillas. Al final, con Macri estábamos mejor. Cierro comillas. Se entiende. Ahora la gestión que terminó en 2019 parece muy lejana. La pandemia y el encierro casi eterno la alejaron todavía más del inconsciente colectivo. Es que entre diciembre de 2019 y el día de hoy pasaron cosas. Demasiadas y todas malas. Dos devaluaciones, recién estábamos recordando. Una devaluación durante el Mundial de Rusia, ¿recuerdan? Hubo otra devaluación después de las elecciones. Pero durante el gobierno de Alberto Fernández hubo dos fuertes devaluaciones, más allá de micro devaluaciones que se están haciendo sentir. Pasaron cosas. La caída del salario más veloz de la que se tenga memoria. La pérdida masiva de puestos de trabajo. El traspaso sin escala de dos millones de personas de la normalidad, entre comillas, a las puertas de la pobreza. Y de otras dos millones de personas expulsadas de la clase media y sin expectativas de volver al nivel de vida de antes del COVID-19. La cuarentena eterna. Las vacunas que no llegaron en tiempo y forma. Y como telón de fondo, la percepción de que quienes iban a cuidarte y ponerte sobre la mesa el asado del domingo, parecen demasiado ocupados en salvarse ellos mismos. Desde Cristina y su obsesión por hacer desaparecer sus causas judiciales, hasta los vacunatorios y los vacunados VIP, sin olvidarse del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos. Desesperados como están para detener la sangría de votos, no es extraño que Victoria Tolosa Paz le sume otro papelón a la cadena que viene acumulando el oficialismo durante las últimas horas. En el frente de todos se entretienen apostando qué declaraciones fueron más piantavotos. Si las de Tolosa van agloriándose de que en el peronismo siempre se garchó, o las de la ministra Sabrina Federic diciendo que en Suiza hay más seguridad, pero es más aburrida que la Argentina. El problema de fondo no es ni una frase ni la otra, sino la falta de empatía y de acompañamiento del gobierno hacia una sociedad hastiada y sin esperanza. O para decirlo de una manera más sencilla, acorde con la época, que el peronismo o lo que sea que exprese este gobierno no te cuida ni te hace más feliz. Más bien, te está cagando. Más bien, te está cagando.